Y mientras el FMI vuelve a la carga y nos pide que otra vez bajen los sueldos en España. Están aquí de visita con libreta y boli apuntando la lista de peticiones, subida del IVA, de los impuestos especiales y ese recorte salarial. Más sacrificios para los mismos. Hoy, por cierto, el Papa Francisco ha criticado el sistema económico que provoca que el paro juvenil llegue en España al 50%. La misma receta con los mismos personajes. El FMI reconoce que vamos mejor. La economía española ha dado un giro, pero pide más madera. La recuperación es aún débil. Queda mucho por hacer. Entre las propuestas que incluye su último informe, que las empresas tengan más fácil bajar los salarios. Cuestiona la bajada del IRPF. Pide un IVA del 21% para todos los productos. Y una bajada del impuesto de sociedades. Bueno, yo no sé lo que va a hacer Rajoy, pero yo creo que hay que escuchar, pero no hay que obedecer. Mientras el FMI sugiere más esfuerzos, el Papa Francisco carga contra la cruz de la economía, el paro juvenil. En España son los seguros, el sur 50. En Andalucía, sur de España, 60. Reflejo dice de un sistema excluyente. Esto significa que hay toda una generación de ni-ni. Un sistema que no duda, a pesar de todo, en seguir pidiendo más reformas.